El Norte hoy te informa. Muy bien, seguimos aquí en el municipio de La Victoria. Ustedes pueden ver aquí el río Cauca donde está empezando a desbordar. Vamos a mostrar otra vez, vamos a mostrar otra vez aquí el desbordamiento del río Cauca aquí. ¿Cómo se llama ese sector, mi estimado Santiago? La Gallera Barrio Occidental. Sector La Gallera Barrio Occidental, donde ya se tuvo que reubicar a tres personas, a tres familias más bien, a movilizarlas de este sector precisamente porque son sus viviendas. Estamos aquí con el alcalde de un segurito, Mario. Bienvenido, ¿cómo va todo? Hola Rubén, muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. Bueno, aquí haciendo presencia precisamente en el lugar de la inundación. Sí, precisamente estamos revisando en este momento la zona de influencia o como la zona de seguridad de Jarillón. Y Jarillón lo tenemos aquí al frente. O sea que digamos que es normal que esa zona se inunde, pero pues por tradición o por cultura aquí siempre ha existido la antigua Gallera y hay gente de una familia viviendo acá. Ya se evacuaron, ellos ya están obviamente seguros en otra vivienda de familiares. Igual que otras dos familias que viven aquí vecinas para poder evitar que se les dañen las cositas. Lo ideal es vigilar de pronto si hay que evacuarlas también. Claro, nosotros en este momento tenemos 8.25 metros de nivel del río. En 9.40 es que ya la emergencia obviamente se preocupa, pero para que suba más de un metro es mucha agua. Es mucha agua. Aquí tenemos el Jarillón, esa línea que se ve ahí, es la línea que tiene que rebosar para poder ir en un andos y pasar a la parte ya urbana. Totalmente. La CBC en el 2020 nos dio con la obra que hicieron del Jarillón, el realce, una certificación que por 100 años el río no iba a sobrepasar el Jarillón. Lo que pasa es que nosotros tenemos un inconveniente es por el tema del cantarillado. Como la cota del cantarillado muy baja, me refiero a que el descol es directo al río Cauca, no tenemos una petar, pues cuando sube el nivel del río, cierra la chapaleta, se bloquea el cantarillado y lo que se nos devuelve son aguas negras. Entonces ese es el inconveniente y el problema con las familias para que no surja ninguna enfermedad debido a estas aguas tan sucias. Pero si sigue cayendo agua, sigue corriendo el riesgo, Mario, o qué puede pasar? Claro que si mientras lluevan la victoria no hay ningún problema. El problema es que llueva al sur del departamento porque son las aguas que nos cargan a nosotros acá al norte y precisamente en esos días ha llovido mucho en el centro sur, lo que es Tuluá, Uga, Cali, y es lo que en realidad nos preocupa. De todas maneras el comité de riesgo está en constante contacto con todos los otros comités de los municipios vecinos y los del sur del departamento para poder estar prevedidos de pronto de una amenaza. Si llueve en Cali muy duro, tenemos aquí cerca de dos, tres horas de reacción para poder evacuar y estamos prestos siempre a poder colaborar conjunto con la Policía Nacional, el hospital, la empresa de aseo, el comité de riesgo y bomberos. Y precisamente las autoridades de esas localidades del sur del departamento, ¿qué han dicho? ¿Sigue lloviendo? Claro que sí, el día de ayer se reportaron lluvias hasta las dos, tres de la mañana y es lo que preocupa. Son lluvias fuertes, pero son lluvias muy constantes que se presentan por cinco o seis horas y que son las que en realidad llenan el río. Mario, muchas gracias, estaremos atentos. No, a ti muchas gracias y a toda la comunidad, un abrazo. Estamos con el alcalde del municipio de La Victoria, precisamente hablando de esta situación que se vivió aquí en esta localidad desde horas de la mañana, donde hubo que evacuar a tres familias precisamente por la situación de inundación, el desbordamiento del río Cauca. Gracias por convertirnos en tu primera opción de noticias. En Cartago, el norte del valle y la región. El norte, hoy noticias. Gracias. Gracias.